Que bonito es mirar a los niños correr Y a las aves volar por el cielo también Que bonito es vivir y que hermoso es soñar Y saber sonreír y a todos amar Que bonito es mirar a los peces del mar Y a la luna y el sol por el cielo brillar Que bonito es saber que hay un Dios que nos da Todo esto y más su amor y su paz Que bonito es 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 mirar un jardín florecer Y a un anciano contar de los tiempos de ayer Que bonito es cantar a ese Dios que nos da La canción del amor y de la libertad Que bonito es mirar a los niños correr Y a las aves volar por el cielo también Que bonito es vivir y que hermoso es soñar Y saber sonreír y a todos amar Por igual Que bonito es Que bonito es Que bonito es Que bonito es Qué bonito es mirar a los niños correr y a las aves volar por el cielo también Qué bonito es vivir y qué hermoso es soñar y saber sonreír y a todos amar Por igual, qué bonito es Qué bonito es Qué bonito es Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias por ver el video.